Que nos da y nos permite tener vida, le damos gracias al Señor, no solamente este jueves y mañana solamente le damos gracias al Señor, sino que todos los días le agradecemos a nuestro Padre Celestia por darnos vida, por permitirnos trabajar, por darnos salud a pesar de nuestras enfermedades, por darnos salud a pesar de nuestras enfermedades, amén, por darnos gozo a pesar de nuestras tribulaciones y de nuestras tristezas, porque Él es el que tiene todo en una dimensión bien diferente, yo estuve enfermo durante la semana pasada, una semana hospitalizado, pero yo creo en mi salud, yo creo que yo soy saludable, aunque pase tribulación de enfermedad, yo creo que soy saludable en el nombre del Señor, así que para mí eso es de sumo gozo, poder expresar esto en mi vida, no solamente expresarlo, sino vivirlo, y cuanto más nosotros que tenemos que darle gracias al Señor, porque un día como hoy podemos sentarnos a la mesa y poder comer, cuando hay mucha gente que hoy quizás no se pueda sentar ni a la mesa, solamente trate de buscar cómo comer en un día como hoy. Hay unos niños en Guatemala, que en una ocasión fueron a llevar la alegría, y fueron buscando por quien iba a darles regalos, y un niño le dijeron, ¿qué tú quieres de Navidad? ¿qué tú quieres que el famoso gordito de la barba blanca te traiga en Navidad? Y el niño solamente dijo, yo, ¿qué quiero? Es un plato de comida para poder comer uno. Y nosotros muchas veces, quizás botamos comida, quizás las sobras se las damos a los perros, ¿verdad? Pero tenemos que darle gracias porque somos privilegiados a Dios. No solamente darle gracias, sino como el anuncio de Santa Claus que ustedes han visto en el cine, ¿no lo han visto? Poder nosotros ayudar a otros y bendecir a otros con nuestros actos, con lo que tenemos, ayudar y bendecir a otros. Pero yo creo que esa es la mayor acción de gracia que nosotros podemos tener, es bendecir a otros y darle a otros lo que nosotros a veces carecemos, pero mejor cosa es dar que recibir. Así que en esta hermosa tarde yo quiero que usted se ponga en pie, que le demos gracias al Señor, al darro de la vida y al todo poderoso, por lo que hoy nos permite tener, pero también por lo que mañana nos permitirá tener, y lo que no, quizás tengamos también. Así que damos gracias al Señor, y antes de orar, mi deseo de parte del Señor es que usted, durante este día, durante los días restantes, durante las Navidades, durante lo que resta de vida para cada uno de nosotros, podamos vivir agradecidos, que podamos ser bendecidos de parte de nuestro Señor, su familia, sus hijos, los nietos, todo el núcleo familiar. Que nosotros como empleados también tengamos el privilegio de poder compartir juntos, poder ser como una familia, poder venir al trabajo y pasarla bien, hacer nuestro trabajo pero pasarla bien, no tener problemas ni situaciones que a veces llegan, pero que tenemos que tratar de como servidores públicos, obviar todo lo que nosotros carecemos y todas las necesidades, todos los problemas que podamos tener o indiferencia. Así que, yo le pido en el nombre del Señor, que no solamente durante este tiempo de Navidad, podamos pasarla bien nuestro trabajo, sino que en lo que resta, podamos servir al pueblo, y ayudar a que toda la gente que está a nuestro alrededor pueda tener un buen servicio, y agradecer que cada persona también nos agradezca lo que nosotros hacemos para él. Así que oramos. Padre, gracias en esta hermosa tarde. Gracias primeramente por este privilegio que hoy nos da, Señor. Primero, de habernos levantado por la mañana, tener vida, de poder, Padre, haber desayunado, de poder, Señor, tener todas las comodidades que podamos tener, aún con nuestras situaciones, Señor, aún con nuestras enfermedades, te damos gracias por nuestra salud. Aún, Padre, con nuestras tribulaciones, te damos gracias por nuestro gozo. Padre, aún, Padre, pasando necesidad, te damos gracias por la provisión que tú siempre nos das. Señor, gracias en esta hermosa tarde. Te pido bendición para cada una de las personas que hoy están aquí en este lugar reunido, para sus familiares, Señor, para sus allegados. Padre, para nosotros como compañeros de trabajo, Señor. Te pido que una bendición sobrenatural como solamente tú la sabes dar, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que, Padre, como la gente dice que el espíritu de la Navidad, Señor, no el espíritu de la Navidad, sino el espíritu, Padre, de tu presencia y de tu amor se mueva en nuestra vida. Padre, que podamos nosotros en este tiempo y en el tiempo restante poder bendecir a otros. Que podamos bendecirnos unos a otros, pero que sobre todas las cosas te demos gracias, Señor, por todas las cosas. Que podamos, Señor, ser canal de bendición, Señor, para los que nos rodean. En el nombre de Jesús te pido bendición para la administración municipal, para nuestro alcalde, Señor, que aún no ha llegado, pero te pido una bendición. Sabiduría, Señor, entendimiento, pero sobre todas las cosas dirección, Señor, de parte del cielo para así poder, Padre, seguir con la rienda de este municipio. Nosotros como empleados, Señor, que podamos, Señor, ser parte, Señor, de esta gran bendición. Que podamos, Señor, no ser ajeno, Señor, a lo positivo, Señor, sino ser parte de lo positivo que ocurra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Cuida los que nos rodean. Danos, Padre, una bendición hermosa. Y permite, Señor, que hay mucha gente que hoy quizás no pueda comer o alimentarse. Te pido, Padre, que la provisión tuya también esté con ellos. Que tú, Señor, y que tu amor los abrace de una forma especial y maravillosa. Ahora te damos gracias por estos alimentos, Señor. Pidiéndote, Dios amado, que así, Padre, como tú en aquella gran cena, mientras partías el pan, solamente daba gracias, Señor. Y daba gracias, Padre, por lo que tú y que el Padre te permitía comer. Así que hoy te damos gracias, Padre, por lo que hoy nos permites comer. Que lo hagamos, Señor, con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la gloria solamente es tuya y la honra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.